A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Saludo motero para todos nuestros televidentes Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Así es que me deben saludar, dos al pecho y uno arriba Para decir que están en sintonía de Impacto Y que son mis televidentes Cuando voy por todas las calles, los tachistas Los conductores de busetas, de camiones De tractomulas, de volquetas Motociclistas, todos me hacen saludos Hasta los peatones, los que dan en los buses Saludo motero, esta es la forma en que yo lo reconozco Que ustedes son mis televidentes Y que ustedes son una bendición de Dios para mí Así como yo trato de hacerlo para ustedes Tenemos bastante información Por ejemplo, hoy les voy a mostrar el balance De la maratón de seguridad que Concluyó en Bucaramanga Con la presencia del señor brigadier general Comandante, el director general de la policía Rodolfo Palomino También el plantón que hicieron los maestros Hoy en todas las alcaldías de los municipios de Santander Protestando contra el gobierno Dada la situación de incumplimiento Por parte de los compromisos pactados Con los educadores El batallón Caldas del Ejército Nacional Que cumple 104 años Brindando oportunidades Arreglando vías Haciendo trabajo social En las zonas más deprimidas de nuestra región Se normalizan las vías de Santander Después del paro campesino Las amenazas a los docentes Que el ELN también es responsable De una emboscada de unos policías En el sur de Bolívar Dice el comandante de la quinta brigada Un tipo que borracho Le metió un tiro a una perrita Porque le ladró en el sector de Ruitoque Bajo Robo en las tiendas Por parte, en un restaurante Por parte de los hinchas de Bucaramanga La convocatoria que hacen algunas entidades Y lo que está sucediendo en el INE Comenzamos ¿Qué dice la información con respecto Al balance de la seguridad? ¿Cuántas capturas se presentaron? ¿Qué hubo? ¿O qué dijo el general Palomino Sobre este tema De que había maratón de seguridad En todas regiones de Colombia Para brindarles seguridad Y decomisar armas Producir capturas De venta de drogas De atracadores En fin, de todo lo que hay en Bucaramanga ¿Qué dice la información? Hasta que no se adapten a la sociedad Y tengan comportamientos civiles Estos hinchas del Atlético Bucaramanga No podrán acompañar a su equipo A los diferentes eventos deportivos Así lo anunció el general Rodolfo Palomino Le quiero decir Que hoy estoy impartiendo la orden Son mis paisanos Son mis parientes Son mis hermanos Pero no podemos permitirnos Que la barra del Atlético Bucaramanga Se convierta en una barra indeseable Estamos tomando la decisión De no permitir que la barra Esté acompañando al equipo Hasta tanto esa barra No adquiere unos niveles De civilidad Mis queridos jóvenes De civilidad Porque es que aquí No podemos estar Pareciendo gamines Aquí tenemos que mostrar Que la grandeza del santandereano Se expresa también En la calidad del acompañamiento Al equipo Bajo ninguna circunstancia Vamos a permitir Que se conviertan En indeseables No puede ser así El jefe de la Policía Nacional Rechazó los recientes hechos En los que se han visto implicados Los hinchas de la Uri Verde En ataques y robos En días pasados Tuvieron unas agresiones En vía la costa Donde entre otras Causaron unos daños Y le causaron Unas lesiones A unos policías El que atente Contra un policía Es porque no tiene El más mínimo Sentido de cultura O se mejora Ese comportamiento O no vuelven A acompañar al equipo A ninguna parte Donde vaya a jugar Estoy como director De la policía Señalando Que hasta tanto No haya Un buen comportamiento Esa barra No va a acompañar Al equipo De igual forma Y aprovechando su visita A Bucaramanga El director de la policía Se refirió A la maratón de seguridad Que se adelanta En el país Para el caso de Santander Dio un balance positivo Pues se redujo Los homicidios A una cifra De un 10% Se incautaron armas En su mayoría De fuego Se tumbaron Casas que funcionaban Como expendio De alucinógenos En la capital De Santander A un número De 9 Y se desarticuló Una importante banda Conocida como Los cafeteros Que operaba En el norte De Bucaramanga Estimamos Que podría estar Distribuyendo De manera semanal Entre 40 y 45 mil Dosis de estupefacientes Esta denuncia Es muy importante Y aquí valoramos El aporte De la misma comunidad Que nos permitió Con sus testimonios Con su información A copiar elementos De información Que nos permitiera Llegar Digamos A detectar Y a develar Los distintos componentes De esta organización Delictiva La organización Dedicada al tráfico De estupefacientes Era liderada Por alias La Gorda Que recibía La droga Desde el norte De Santander Y luego la distribuía A menores Y a lugares públicos De la ciudad Conformada Por 9 personas Dirigidas por una mujer Alias La Gorda Que venía Precisamente Generando Digamos Como No solamente La distribución Sino el teórico Control De algo así Como el 20% Del negocio Del microtráfico En la zona norte De la ciudad Los miembros De esta organización Fueron capturados Y dejados a disposición De la fiscalía Excelente Excelente Señor general Juan Prepáreme Lo que dice el general Que no van a volver A entrar los hinchas Del Bucaramanga Al estadio Ya le voy a decir Cuando me lo van De ver ahorita Pero me gusta Esa decisión Del señor Comandante de policía General Rodolfo Palomino Le dio instrucciones A todos los comandantes De policía De todas las capitales De Colombia A donde vaya A jugar El Bucaramanga No va a dejar Entrar hinchas Del Bucaramanga Al estadio A donde vayan O sea Que así se le va a acabar Esa pendejadita Que tienen De irse a fumar marihuana De subirse a los camiones Robarles la carga De entrarle a los restaurantes Donde para Donde se logran Descolgar de los camiones Para robar Como el video Que les voy a mostrar Más adelante Que les mostré anoche General Lo felicito Y así se trabaja De verdad O se comportan Como hinchas O como ratas Se les va a dar tratamiento Señalando Que hasta tanto No haya Un buen comportamiento Esa barra No va a acompañar Al equipo De igual forma Y aprovechando Su visita a Bucaramanga El director De la policía Se refirió A la maratón De seguridad Que se adelanta En el país Eso fue lo que dijo El general Robo Palomino No van a volver A entrar al estadio Ni al Alfonso López Ni a ningún estadio Donde vaya a jugar El Bucaramanga O se comportan bien Dejan de ser ladrones Dejan de darle Patadas Puños A quien lleve La camiseta De otro equipo Para que de verdad La familia santandereana Regrese al estadio Y pueda haber Tranquilidad Porque es triste Que en el barrio San Alonso Y los alrededores Del estadio La gente tiene que Cerrar las puertas Y no puede ni salir Guardar carros Guardar motos Todo Porque le roban todo Le dan piedra a todo O se agarran a cuchillo Y es increíble Y eso está bien Así debe ser Así debe ser Felicito general Y gracias Le damos Todos los santandereanos Y los bombaguerces a ustedes Saludos Para un gran amigo Que se llama Leonardo Mantilla De la concesión Creo que en Vial Sola Vial Metropolitana Leonardo Saludo Motero Para usted mi hermano Que es fiel televidente De impacto Lo mismo para Todos los compañeros suyos De las grúas De las bolquetas Los operadores Los paleteros Todos los que trabajan En la concesión Vial Sola Vial Metropolitana Creo que Bueno A Leonardo Mantilla Y a todos sus amigos Saludo Motero En Bucaramanga Y en todo el país Hoy A partir de hoy Se realizarán O se empezaron a realizar Plantones Frente a las alcaldías ¿Por qué? Porque los maestros Están en huelga ¿Cómo es posible Que gente Que un maestro Cuánto invierte En una capacitación En tiempo y en plata Tiempo que le dará A su familia Para capacitarse Para ir escalafonando más Para ir cada día Mejorando Resulta que el gobierno No le reconoce eso Tampoco le reconoce Lo de la salud Aquí estamos jodidos Por todos lados ¿Por qué pararon Los docentes? 330 mil docentes Están en paro En todo el país El cese de actividades Inició el día de hoy En horas de la mañana Tras no hallar respuesta Por parte del gobierno Nacional Ante sus peticiones Desde hace ya varios años Inoportunidad En la prestación Inoportunidad En la entrega De medicamentos No hay atención Realmente El modelo De salud Nuestro Es aparentemente Bueno Pero lo que no Se está prestando Adecuadamente Es el servicio Segundo tema Es el que tiene que ver Con la nivelación salarial El salario De los maestros ¿Cómo es posible Que un maestro Que lleve 35 años 40 o más años Al servicio De la educación Capacitándose Cualificándose Con los pocos Ingresos Que tiene Este ganando Un salario Que no es acorde Y el otro punto Para poder ascender Unas evaluaciones Que llaman De competencia El gobierno No está Desinformando A la opinión Pública Diciendo Que es que Los maestros No quieren evaluación No Nosotros estamos Diciendo Que la evaluación Debe ser Una evaluación Realmente Para Mejorar La calidad De la educación Según los docentes El gobierno Nacional Pone requisitos Exagerados Y no transparentes Para que los profesores Puedan Tener Un ascenso No vamos A permitir Que lo siga Pisoteando Y vulnerándole Los derechos A los educadores El paro Que es indefinido Está afectando A 8.700.000 Estudiantes En todo el país Quienes no Están recibiendo Sus clases Porque sus docentes Están protestando Por mejorar Sus condiciones A la hora De laborar El paro Tiene carácter Indefinido ¿Por qué Indefinido? Porque dura Hasta que el gobierno Quiera Que mañana Hagamos Una gran Movilización Que parte A las 2 de la tarde Del parque Santander Según los docentes El ministerio Bueno El ministerio No les ha cumplido Lo que dice Merlin Mota Es cierto Pero triste La situación Porque de verdad Los maestros Esperan Que les cumplan Por eso Tienen que estar Parando cada rato Saludo Saludo Motero Para En el barrio Que es el barrio Ah perdón En Girón Para el sargento Basanta Jorge Jorge Basanta De la dirección De protección De la policía La DIPRO Y para su esposa Sandra Walteros Que siempre están Sintonizándonos en Girón Saludo Motero Y la felicito señora Siga que ese muchacho No lo deje ver novelas Hasta en todo Basanta Póngala a ver Y pacto siempre Todas las noches Lo felicito Bien Saludo también Para un abogado Que estuvo peleando Por lo de valorización Ludwig Mantilla Castro Un aire fresco Que dice Ludwig Mantilla Castro Que nos está Sintonizando también Un político Santanderiano Seguimos El ejército Nacional Tiene un batallón Tiene batallones Especializados Que son los batallones De ingenieros En la quinta brigada En esta jurisdicción Tiene el batallón De ingenieros Caldas Que presta servicios A toda la jurisdicción También de la segunda división Del ejército Este batallón De ingenieros Caldas Son soldados Son oficiales Son suboficiales Que se dedican No a las cuestiones De orden público Sino a servirle A la sociedad Servirle a las comunidades Por ejemplo En La Gavarra Están pavimentando vías Construyen escuelas Arreglan cosas Por lo menos Una vía Por decir algo En el Catatumbo Que el gobierno nacional Que el gobierno nacional Invierte Tres mil Dos mil millones de pesos Porque hay que los Sebellés Que el contratico Que la mordida Que el supervisor Que el interventor Que el maestro de obra Que el estudio Que no sé qué más Ahí se va la plata Y nunca hace nada Lo que ha pasado Con la vía García Rovira Que todos los pueblos Están jodidos Porque no hay una vía Que los comunique Con la capital Santanderiana Miles y miles De millones Por ejemplo Una obra Que hace el gobierno En mil millones de pesos Los soldados Del ejército nacional Nuestros héroes De la patria Hacen en doscientos millones Esa vía En Tibú Norte De Santander En La Gabarra Excelente lo que están haciendo Y en todas las ciudades Como las que hicieron En San Vicente Chucurí Y en los municipios De la zona medio Del Magdaleno Medio Santanderiano Ciento cuatro años Está cumpliendo Esta unidad militar Castrense Felicitaciones General Zapateiro Y a todos los soldados Oficiales Y suboficiales Del batallón De ingenieros Caldas De la quinta brigada En los ciento cuatro años De servicios Destacan las labores De ingeniería Que ha adelantado Este batallón En la región Estamos realizando La pavimentación De treinta y seis kilómetros De la vía Que conduce Entre Tibú y La Gabarra En Norte de Santander Que es un sitio Que tiene todavía Una alta densidad Del conflicto Estamos también Realizando Unos trabajos En Canelos Corregimiento Sur de Bolívar De Santa Rosa Donde estamos Haciendo unos arreglos Con una intervención Con una maquinaria Y así mismo Vamos a hacer La pavimentación Del parque principal De este corregimiento Tenemos también Previsto En el siguiente mes La instalación De un puente militar En Santa Elena De Lopón Asimismo Tenemos también Previsto La adecuación De un puente Sobre el río Lebrija Puente Olaya Que comunica A los municipios De Sabana De Torres Y de Río Negro El batallón El batallón Caldas Aunque su labor Es velar Por la seguridad Ciudadana También cumple Funciones de ayuda A la comunidad Cuando se presentan Situaciones de emergencias Por desastres naturales Realizando Pavimentación de vías Mejoramiento de vías Instalación de puentes Militares Instalación de puentes Vehiculares Adecuación de instalaciones Militares Adecuación de bases Tenemos un pelotón De atención Y prevención De desastres Para realizar Labores de mitigación Del impacto Del medio ambiente Y prevención De desastres También También El batallón Tiene unos grupos De explosivos Y demoliciones Tiene un centro De entrenamiento Y reentrenamiento Canino Que son unos grupos Especializados Que le brindan Movilidad A las tropas En apoyo A las otras unidades Para minimizar El impacto De las minas Antipersona Para celebrar Los 104 años Los uniformados Realizaron una caravana Por las principales vías Del área metropolitana Hicimos también Un concurso De unas carrozas Donde el personal Del batallón Realizó unas actividades Muy importantes De creatividad De trabajo en equipo De integración Que permitieron Poder tener Una caravana Muy lúcida Muy colorida Y que fue Muy ovacionada Por todo el pueblo Bumangués Y fuimos aplaudidos En todo el recorrido Que tuvimos Más de un siglo De atención y servicio Festeja esta unidad Una de las más importantes Del ejército nacional Felicitaciones A nuestro glorioso Ejército nacional Y especialmente A los hombres Y mujeres Suboficiales Oficiales Soldados Personal administrativo Civil Que integra El Francisco José de Caldas Glorioso batallón De la quinta brigada Saludos para todos Saludos motero Para los soldados Que cuando yo voy A la unidad militar Oficiales Nunca le dieron seguridad Nunca le dieron Una posibilidad De que ellos Sigan trabajando Por el barrio Porque el líder Comunal Es el policía Del barrio Es el que soluciona De los perros Es lo que soluciona El problema De la vía La escuelita Los resolución De conflictos Es el que Todo el mundo Le llega a ponerle Quejas Pero es el que El alcalde Menos Le presta atención El alcalde Este no Todos los alcaldes Todos los administradores Todas las entidades Del estado Que cosa tan horrible Por dios Por eso es que Han matado Tantos líderes comunales Ahora dice Que los van a capacitar En vez de darle Otro tipo de cosas Seguridad Buen empleo Algo para que O algún estímulo Económico Para que ellos Se puedan seguir moviendo Que tristeza Asesinato De Ernesto Castañeda Líder del barrio La Esperanza 1 En el norte De Bucaramanga Los controles Por parte de las autoridades Aumentaron Para brindar La seguridad A estas personas Trece en total Han sido amenazados Gracias a Dios Que el señor alcalde Entendió Y el señor secretario Del interior Pues se preocuparon Por la seguridad A partir de Lo que pasó Con nuestro compañero En días pasados De verdad Que es preocupante Que nosotros Tengamos que Enfrentarnos A Nosotros tenemos Que ser policías Tenemos que ser El todo En nuestro barrio Es por eso Que hoy En la biblioteca Gabriel Turbay La alcaldía De Bucaramanga Realizó Un foro preventivo A fin de guiar A los líderes En casos De amenazas O agresiones Este es el procedimiento Para denunciar Y hacer conocer Ante las autoridades Cualquier tipo De amenaza Y por supuesto Acercar la justicia A cada uno De estos actores De ciudad Rutas de inteligencia Apoyo móvil De policías Y soporte En la red De cooperantes Son algunas De las ayudas Además de escoltas Por parte De la unidad De protección Nacional Para las personas Quienes Presente Prácticamente secuestrado Durante dos horas Por unas exigencias Que ellos Me estaban haciendo Tengo el deber De alcalde Con todos los ciudadanos Y especialmente Con los líderes De brindarle la protección Y brindarle la seguridad Trece denuncias Reportadas por los líderes De la ciudad Por supuesto La unidad de protección Tiene ahorita La misión De determinar Si hay un riesgo Ordinario O extraordinario Si las denuncias Corresponden Al cumplimiento De sus funciones Como ediles O como miembros De las juntas De acción comunal O corresponden A situaciones Personales La situación Que enfrentan Líderes Ediles Y presidentes De juntas De acción Comunal De Bucaramanga Está siendo evaluada Por la Secretaría Del Interior La Fiscalía La Policía Y la UNP Pero más que eso Alcalde Deje de dar Tanta pantalla Alcalde Y más bien Deles posibilidades De trabajo Al líder Comunal O recursos Para que sigan Protegiéndose O al menos Deles un chopo Deles un arma O póngales Un celador Ahí en el barrio Porque la policía Nunca está Permanentemente Eso es mentira Yo soy una persona Protegida Gracias a Dios Que tengo Pero porque me ha tocado Duro Pelear contra Las instituciones Del Estado Para que me protegan Saludo para Claudio Patricia Ríos Pinzón Para Carlos Hernández Que está en sintonía Para Carlos Augusto Cárdenas Guto Para Cristian Velázquez Mi sobrino En la ciudad De Medellín Para Sandy Zárate Que también Nos está viendo Para Silvia Aguilar Corso Una hermosa Presentadora Y periodista Que siempre está En impacto Y que ahora está Más hermosa Que cuando estaba Aquí en TVC Le hizo provecho De la salida Para Fabio Andrés Oroztegui Williamson Román Díaz Ricardo Fernando Chacón Bueno en fin Muchos televidentes Que siempre Están en contacto Con nosotros También otros televidentes Como Cristian Uscategui Que siempre está Sintonizando Cristian Uscategui Dice Bueno Cristian Uscategui Dice en Venezuela Para Iván Fernando Arboleda Locutor Yánatán Darío Ramírez Davidson Ovalle En fin Toda la gente Que está conectada Con nosotros Siempre Mire estos dos ratas Estos dos ratas Tenían por costumbre Atracar taxistas Los cogieron Después de un atraco De un taxista Pero no fue el primer Taxista que atracaron Era la costumbre Atracar y atracar Taxistas Por eso los taxistas Y los familiares De los taxistas Que vean esta nota Tienen que decirles Que vayan y pongan El denuncio en la policía Para que los reconozcan Y por lo menos No los dejen salir A la calle Para que los guarden Buen ratico Allá en Casa Blanca En Casa Blanca O Palogordo Donde los mandarán A estas dos ratas Los dos sujetos Fueron sorprendidos Con un celular Que según la policía Le habían hurtado Minutos antes A un conductor De servicio público Los cuales momentos Antes había cometido El hurto A un señor taxista Se le han llevado El dinero del producido Y un teléfono celular Mediante la red de apoyo Informa a la policía Nacional Del hecho Que se presentó Del cual Obligó al despliegue Inmediato De las patrullas Los cuales permitieron La interceptación Y captura De estas dos personas De estas dos personas Las cuales fueron presentadas A audiencia Ante un juez De control De garantía La cual le dio Media de aseguramiento De prisión Los capturados Tienen 19 y 23 años Y cometían los hurtos Amedrentando los taxistas Con armas blancas Me hacen la parada En Prados del Sur De Florida Blanca Me dicen que los lleve A Florida Blanca Estando en el puesto trasero Los dos sujetos Sacan armas blancas Me amenazan Del cual Uno de ellos Como yo no me Quería dejar Quitar las pertenencias Me dio un puntazo En el brazo derecho Arriba Al lado del hombro Y Ahí me quitaron Las pertenencias Que fueron Las llaves del carro El dinero producido Un celular De mi pertenencia Y Mis documentos Personales La policía Reconoce que esta acción Se logró Gracias a la red De cooperantes Del Poder Amarillo Que permitió Ubicar a los delincuentes Llamo Por medio De una señora Una vecina A la policía nacional Y de inmediato Veía en el cuadrante Eso fue algo efectivo Del cual Fue Muy Bueno La reacción De la patrulla Sí señor Y En cuestión de 10-15 minutos Se le dio captura A estos sujetos La policía También recordó A los conductores Dar oportuno aviso A la institución En caso de algún robo Por medio de la línea 123 Ahorita mismo Le voy a mostrar La carita Pero donde se le veía La cara No esta imagen Sino la del comienzo Donde le veía La cara A las dos ráticas Para que usted Lo identifique Pero antes Permítame saludar Al doctor Eulogio Muñoz Cornejo Un médico Médico cirujano En la ciudad de Bogotá Que es un motero Loco como nosotros También Que le gusta Andar en los eventos De alto cilindraje Que le gusta Andar en su moto Siempre es fanático De las motos No ha perdido esa pasión Bien doctor Eulogio Saludo motero Desde Bucaramanga Él vive en la ciudad de Bogotá También para Mi amigo El doctor Hernández Que siempre Siempre está en la sintonía A su señor esposa A su hija Que también nos ve En la ciudad de Bogotá Al señor Ventura A mi amigo Tato Prada Al señor Juan Pericaz En la ciudad de Medellín A Juan Román En la ciudad de Barranquilla Todos del grupo Lama Que nos están sintonizando Ahora si Los ratas Véalos Estos son Déjenme los robar un poquitico Porque vea El rata de camisa de cuadros Ahí se ve mejor Ahí el otro se ve también No bueno Vea con los cuchillitos Bueno Esos eran los ratas Que estaban atracando En Bucaramanga En Florida Blanca En todas partes Han atracado bastante Estos miserables Que los guarden Bastante rato Robarse un celular Es peor que Si usted se hubiera robado Una gallina O que se hubiera robado Un fajo de billetes De 20 mil pesos Es más Porque ahora Por la ley de seguridad Así que les va para cárcel Eso no nos dejan libres Bien por eso Una pausa Y después de la pausa Que les voy a mostrar A los televidentes de impacto Les voy a mostrar Cómo se normalizan Las vías de Santander Después del paro campesino Según lo que dice El general Eduardo Zapateiro El robo Que perpetraron Los hinchas Y dice que hinchas No son hinchas Son ratas Que siguen al Bucaramanga A donde van En el playón Doñerito y lañeritas La convocatoria Del circo Para un circo Y también El ¿Qué más? Que el ELN Es el responsable De las emboscadas A los policías En el sur de Bolívar El pasado fin de semana Donde varios policías Resultaron gravemente heridos Después de la pausa Saludo Montero Impacto Donde usted Es el protagonista Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes para todas Las marcas de motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Ford Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 El mejor sabor En carnes frías Carpizan Lo mejor es Carpizan Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carpón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carpón y leña Cañaveral Haga rendir su dinero Compre aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Viajión PBX 637 0212 Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Ahora en Real de Minas En Los Naranjos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjuacos Lo mejor En comida típica Santandereana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Para que evite demoras Y ahorre tiempo Almuerzos Ejecutivos Marjuacos Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el Grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Carpizán Lo mejor es Carpizán De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la Iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted Es el protagonista Saludos motero Para nuestros televidentes Leonardo Mantilla De la Concesión Vial Metropolitana El hombre que maneja la grúa Que siempre está pendiente De todo lo que ocurre En la vía Al aeropuerto Y en la vía Quirón En fin En todos los sectores Que la vía Palenque Café Madrid Todos los sectores Que le competen A la Concesión Vial Saludos para Eduardo Eduardo Torrealba Eduardo Torrealba Condutor de Tratumula Que pertenece Al grupo Los Renegados También para mi amigo Pacheco El tarlista Pacheco Que vive en el barrio La Victoria Con sus hermosas hijas Para Carlos Augusto Gárdenas Guto Que también nos está Sintonizando Para el abogado Nicolás Carrero Y su hijo Nico Siempre en sintonía Panto junto con su mamita La esposa De mi amigo Nico También para ¿Quién más? El presidente De los Renegados Alirio Mantilla Para mi amigo Hernando Méndez Y su señor esposa Fabiola Todos los que están Sintonizándonos a esta hora Así mismo Tenemos que saludar A mi amigo El reportero Gráfico Del periódico El Frente A mi amigo Nicolás Nicolás Se me olvidó El apellido De Nico Nico Saludo motero Para usted También para Andrés Más conocido Como nuestro amigo Chalupa Para William Ramírez Del Canal Tro Para Maritza Cueto Para Álvaro Quique Delgado Galvis Para Julián En María Bonita Mire Hay unas prendas En María Bonita Espectaculares Para esas mujeres Que les gusta lucir Los leggys Hay leggys De todas las tallas Para flaquitas Y para gorditas Hay unas blusas Espectaculares En la carrera 24 Con calle ¿Calle qué es esa? Calle 14 En María Bonita Bueno María Bonita Está siempre pendiente De la moda Por eso Es importante Que usted vaya allá Saludos para Erika La esposa de mi amigo Alfredo Rodríguez Chato Está en la sintonía Para Ludvín Corzo García Y su señor esposa Y Cate Que también dice Que está embarazadita Para Víctor Sarmiento Editor de Oro Noticias Del Canal Tro Que también Nos está sintonizando Cuando usted Quiere ir a comer pizza Juan ¿Usted a dónde va? Pues a un sitio Donde la pizza sea buena No una pizza callejera Porque las pizzas callejeras Lo triste Es que las personas Que la hacen A veces Tienen tapabocas ¿Cierto? A veces Cuando tienen los tapabocas Le faltan los guantes Entonces se rascan Y siguen amasando la pizza Y siguen amasando la pizza Que tristeza Que porquería O De pronto No usan tapabocas Y resulta que tiene Grip ahí Y eso Le echaron Rociaron con mocos Toda la pizza Y así se la come la gente O si no hacen esto Se limpian Y siguen amasando Que tristeza Por eso vaya a un buen sitio A comer pizza No vaya a la calle Si usted va a la calle Invita a la novia A su mujer A comer pizza Usted es un cochino Fuera de tacaño y puerco Usted es cochino Llévelo a un buen local Pero no a cualquier local Llévelo a Megapizza Porque mire En Megapizza Ahorita hay un reto Que si usted es capaz De comerse una pizza completa Se la come total Pero es que es tremenda pizza Grande Les advierto Si usted se la come total La pizza completa Uno solo es capaz De comérsela Le dan 100 mil pesos Y no le cobran la pizza Si usted se come Media pizza No le cobran la pizza Pero cuidado Deja un pedacito Porque hay condiciones Hay restricciones No es que no Mire me comí media Pero me faltó este pedacito O fue que dejé la harina No Tiene que comérsela toda Megapizza Ahí en el Mutis Frente al parque Recrear del Mutis Y hay otro A 7 cuadras Del centro comercial Cañacolí Caracolí Ahí en Los Rosales Megapizza Vaya a comer allá Vaya tan rico Hay comidas rápidas también Llegó a Bucaramanga En Cañabral Megapizza Megapizza Ahora más adelante Lo volvemos a colocar Para que la gente Se dé cuenta Bueno Se normalizaron ya Las vías de Santander Que habían concentraciones Campesinas En algunas partes Que no sé qué más Que estaban empujados Por la guerrilla Obligados los campesinos Por la guerrilla ¿Qué hay de cierto En todo eso? Podemos viajar tranquilamente ¿Qué dice el comandante De la quinta brigada Del ejército nacional Y general Eduardo Zapateiro El ejército asegura Que las manifestaciones Que se realizan En las vías de la región Ya se levantaron Y hay normalidad En las carreteras de Santander Podemos dar un parte Victorioso Que nuestros campesinos Se encuentran nuevamente En cada una de sus regiones Haciendo lo que les corresponde Hacer en su parte minera En su parte agropecuaria Y esto para nosotros Es bastante satisfactorio Pese a algunos percances Como los registrados En el sitio conocido Como el COPEI En Pinchote La situación se normalizó Luego de que los campesinos Aceptaron dialogar Con las autoridades Logramos sacar adelante Con todas las instituciones Del estado En donde hicimos Consejos preventivos Antes de llevarse a cabo Estas marchas campesinas Sacar adelante Este trabajo Mancomunado De todas las instituciones En cabeza de él Donde estuvimos en Berlín Hablando con los campesinos Llevamos a nuestra ministra De medio ambiente Al ministro de agricultura Y le habló casi A cuatro mil campesinos En la plaza de Berlín Desde la casa cural En un balcón Como anteriormente Lo hacían nuestros Gobernantes Ahora las fuerzas militares Se alistan Para enfrentar nuevas manifestaciones Entre ellas El paro del sector educativo Anunciado por FECODE Para mañana Bueno Gracias a Dios Por ya hay normalidad Es lo que dice El comandante De la quinta brigada Del ejército nacional Saludos A los amigos Del hotel Villarreal En la ciudad de Medellín A la doctora Marifuena Que nos está viendo En este momento También saludos A mi amigo Pedro Castellano León De Bracho Autos A todas las nenas De Bracho Autos De la parte administrativa A Blanca Azucena Díaz Carolina Quintero Carolina Navas A Daisy Daisy Liliana Cárdenas Zenaida A Camilia Que nos está viendo también A los asesores Luis Greco A mi amigo Pedro León Bien Pedro A Pedro Nel Vanegas Y a todos los amigos De Finaco A Yadir El mono que está Sintonizándonos Yadir A Blanca Azucena Díaz Ya los saludamos A los hijos de Bracho A Orlando A Sandra A Claudia A Silvana Y por supuesto A mi amigo Brachito Orlando Que siempre está Sintonizándonos Para Gordon Mendoza Mendoza Gordon Del hotel Valle Real Jugador de basquetbol De un equipo Santanderiano Seguimos ¿Qué tal esto? ¿Qué tristeza? El gobierno nacional Dice que le cumplió A los maestros Y los maestros Llevando del bulto Si llevan del bulto A los maestros Pues lógicamente Los alumnos llevan del bulto Mire, no más en el colegio Inén de Bucaramanga Los alumnos sí que están Llevando del bulto ¿Por qué razón? Pues sencillo Porque Los techos Las paredes Las instalaciones del colegio Están que se caen Tanto será Que el alcalde Tanto que habla Educación Y que no sé qué Ah, que es que no me corresponde Sí, pero es que El INEM está dentro de Bucaramanga Así le corresponde Es un colegio nacional Sí, pero está dentro Del municipio de Bucaramanga Y usted debe aportarle Al municipio Usted es el alcalde De este municipio Francisco Borges ¿Por qué los muchachos Tienen que hacer Disque una teletón Para arreglar Los salones Que están Que les caen? Completamente deteriorados Se encuentran Techos, paredes Y pisos Del colegio Inem 40 años 40 años Docentes Y estudiantes Llevan viviendo La misma situación Hace poco Unos meses En un salón Durante la noche Se cayó el techo Me pregunto Si ese techo Si era caído En horas de clase Ahorita ¿Cuál sería la historia? Entonces tenemos Que esperar A que suceda Un accidente Para que ahí sí Coloquemos manos En la obra Ante la problemática Que afrontan Cerca de 4 mil Estudiantes del plantel Se realizará una teletón A fin de recoger fondos Para el próximo 6 de junio Una teletón Y tiene como objetivo Recoger fondos Para arreglar Como usted lo decía Inicialmente Cantarillas Techos Y los pisos De nuestra institución Con el propósito De recuperarlos Después de 40 años De estar al servicio De la ciudadanía La comunidad De directivos Y de alumnos De la institución pública Dicen que ya no aguantan Más esta situación Y piden ser escuchados Que nos acompañen Y den su granito De arena Lo poquito Lo mucho que puedan Pero yo sé Que vamos a lograrlo Entre todos De los 6 bloques Que se encuentran En la institución Casi todas las aulas Presentan daños En su infraestructura Bueno Eso es lo que Dicen los docentes Dicen los directivos Y dicen los muchachos De colegios Y dicen que tristeza Aquí El alcalde habla Tan bonito Y hay periodistas Tan lambones Pero lambones Que parece que Debería una lengua larga Para que el alcalde Mejor dicho Se subiera por esa lengua Y hablar Lambones Y mientras tanto La gente Llevando del bulto Porque no tiene Para las pastillas Cuando están enfermos No tienen un médico No tienen una enfermera En el puesto de salud No tienen buses Que les lleven Hasta sus casas No tienen un sistema De transporte masivo Eficiente No tienen seguridad Porque los chivas Los loñeros Siguen atracando Robando celulares La gente ya no puede Ni siquiera llevar Un canastico Para el mercado Que no sepan Mejor dicho Que para el mercado O para la tienda Comprada Porque de una vez Los atracan Que tristeza Pero aquí Todo el mundo Es lambón Menos José Velázquez Que gracias a Dios Al único que necesita Lambonearle Con el único Que soy lambón Es con el Señor Jesucristo Que es el único Camino que nos lleva El Padre del resto Que se joda A todo el mundo Porque José Velázquez Le dedo en la llaga ¿Qué dice El comandante De la quinta brigada General Zapateiro Sobre Los policías Que fueron emboscados Quiere Es el comandante El ELN Que los emboscó Porque les están dando duro A los guerrilleros En el sur de Bolívar Más concretamente En el municipio De Norosí Según el general Zapateiro Detrás del atentado Contra los uniformados Registrados En el municipio De Norosí Sur de Bolívar Está el guerrillero Del ELN Conocido Con el alias De Zambu Lamentablemente Se iba moviendo Una unidad Policial Sobre el municipio De Norosí En el sur De Bolívar Y desafortunadamente Quebrantando De pronto Algunos principios Tácticos Se iban moviendo De día En un solo vehículo Y le dimos La oportunidad A estos terroristas Del frente Luis José Solano Sepúlveda Del ELN En cabeza De alias Zambu Quiero denunciar Ese atentado Terrorista Que hicieron Contra nuestros Policías Que están llevando El acompañamiento A los ciudadanos Del sur de Bolívar En cuanto a la salud De los uniformados Los seis se recuperan En Bucaramanga Luego de ser auxiliados Por el ejército En particular Se encontraba El mayor Pasando revista De las estaciones De policía Del sur de Bolívar Y se dirigía De Norosía Hacia El corregimiento De Pueblito Mejía Y a la altura De dos kilómetros Pues fue Embuscado Con dos cargas Habían seis cargas Pero solamente Explotaron dos Salieron heridos Siete hombres Los cuales En la noche El ejército Con uno de sus Helicópteros Logró apoyarlos En el momento Que lo necesitaban Y logramos Hacer la extracción Hacia la ciudad De Bucaramanga A las diez de la noche De los tres Jóvenes policiales Que tenían Graves heridas En sus cuerpos El comandante El comandante Le advirtió Frente del ELN Que cometió El atentado Que se desmovilice O de lo contrario Sufrirían bajas En combate A todas las familias Que tengan hijos Sobrinos Hermanos Allá metidos En estos Grupos terroristas Al margen de la ley Decirles que Hay un nuevo espacio Hay una puerta abierta Para que nuevamente Reinicien su vida En un nuevo contexto Que hoy Colombia está pidiendo Y que Todos los colombianos Estamos muy Muy esperanzados En que se dé Una nueva puerta Y que veamos Un país próspero Un país Que pueda pensar No solamente al interior De su país Sino fuera de nuestra frontera El ejército reportó Que continúa Las operaciones En el sur de Bolívar Para dar con los frentes Del ELN Y las FARC Que han golpeado A la fuerza pública Tristeza ¿No? Tristeza Y lo más triste Como dice el general Zapateiro Que son hijos De los policías Los soldados Son hijos De campesinos De gente del pueblo También Entonces ¿Por qué los matan? ¿Por qué los matan De esa manera? No, antes vamos Con la siguiente nota ¿Qué? ¿Cuál es la convocatoria Que tienen Todos los artistas Dedicados al espectáculo? O sea Todo eso que se hace En los semáforos Que tienen una oportunidad Para trabajar en un circo Para conformar un circo Los van a capacitar Les van a editar talleres ¿Cuándo va a ser ese taller Y en dónde? ¿Qué dice la información? Los artistas Del circo moderno O tradicional Están invitados A participar En la convocatoria Del tercer laboratorio De formación En investigación Creación Y producción circense Que se realizará En la ciudad bonita Del primero Al diez de junio El coordinador De este encuentro Es Lizardo Flores Medina La inscripción Para participar Es gratuita La convocatoria Estará abierta Hasta el veinticinco De mayo Para tener mayor información Y en ver sus propuestas Pueden escribir Al correo Laboratoriocirco2014 Arroba Corfescu.com Se parece un amigo mío Que trabaja aquí Que le gusta ser payasada Bueno Ahí estamos Gracias a Dios Le ganó el Sevilla A los españoles Le ganaron A los portugueses En la Liga de Campeones de Europa Excelente En la Europa League Perdón En la Europa League Bueno, sí Liga de Campeones de Europa De Europa League Es diferente De la Champions League Le ganó El equipo Donde juega El colombiano Carlos Baca Que se comió Como dos goles Que tenía solito Contra el arquero Pero bueno Lograron pasar Desde el punto Del tiro penal Los goles Desde el punto Del tiro penal Muy bien Hallaron en una Un cadáver Con aparente signos De tortura El cadáver de una mujer Pero toda esa noticia Si otra Se la vamos a comentar Después de la pausa Le vamos a contar también La perrita Que le pegaron un tiro Porque le latió Un borracho El borracho Le dice Como si hubiera Maltrato animal Como si hubiera herido Una persona Le van a meter carse también Los ñeritos Del Bucaramanga Que atracaron Perdón Atracaron O que se robaron Las papas Y se robaban todo En un supermercado ¿Qué tal? Bien La convocatoria Del circo Bueno, ya se la mostramos Y así mismo Otra noticas Aquí en Impacto El Defensor de los Motociclistas Saludo, motero Impacto Donde usted Es el protagonista Llegó a Bucaramanga y Cañaveral Megapizza Y te trae El Megarreto Si eres capaz de comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos sabores Además Covidas rápidas Al carbón Acepta el Megarreto En Megapizza En el Mutis Y también en Cañaveral Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve El seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Siempre en familia Carfrisan Todos disfrutan Carfrisan Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfrisan Ricos y frescos Carfrisan Disfrutamos Carfrisan El mejor sabor En carnes frías Carfrisan Lo mejor es Carfrisan Ahora en Real de Minas En Los Naranjos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjuacos Lo mejor En comida típica Santandreana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Para que evite Demoras Y ahorre tiempo Almuerzos Ejecutivos Marjuacos Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Que espera! ¡Venga CNT! PBX 637-0212 Marca la diferencia Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o uno usado en excelentes condiciones Traiga su carro público o particular Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? ¡Ven ya a nuestros puntos de venta! Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes ¡Cómprele a Santander! Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor que los demás Porque todas las comidas rápidas son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa o perro sencillo Los super martes y jueves de promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbón y Leña Cañaveral Somos el Club Motorsport Bucaramanga Te invitamos a que nos acompañes a rodar Un club que no tiene límite ni en cilindraje ni en marca Te esperamos aquí en la plazoleta del Hotel Chicamocha Los miércoles a las 8 de la noche Las distribuciones son gratuitas Te invitamos, únete a nosotros El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Miren lo que hizo un cobarde borracho contra un animalito Le pegó un tiro porque la perrita le latió ¿A qué problema se ve enfrentado este sinvergüenza Que por poco lo mata la comunidad? Su nombre es Alegría La perrita de no más de un año De raza criolla que fue víctima de un borracho En la vereda Acapulco en el municipio de Girón Quien al ver que ella comía concentrado de sus perros Le disparó El impacto fue bastante fuerte Va a ser una cirugía de ortopedia bastante delicada Pero bueno, esperemos que ella logre poner también de su parte Y nosotros Y logremos sacarla adelante Y que termine caminando bien Como si no hubiera sucedido nada grave El hombre de 45 años en estado de embriaguez Utilizó una carabina El proyectil alcanzó la pierna de la perra Quien tendrá que ser sometida a un riguroso tratamiento médico para recuperarse Estamos manejando dolor, infección El día que llegó se realizó una cirugía de urgencia para sacar el proyectil Ya logramos realizar la radiografía Hay fractura de fémur con minutas En este momento estamos esperando que desinflame un poco más el miembro Para realizar ya cirugía ortopédica Alegría, el nombre que le dio la Fundación Aura y la veterinaria Fauna En donde es atendida No tiene ni un pelo de este sentimiento Pues pese a su ternura Los ojos delatan su tristeza Contando con lo que sería El proceso ortopédico, hospitalización De lo que va a tener que pasar esa chica De aquí en adelante La perra de la que aún no se conocen los dueños Busca del buen corazón de los ciudadanos Pues tendrá que someterse a una cirugía Que cuesta alrededor de 600 mil pesos Pues esperando donaciones y ese tipo de cosas Ya esta mañana logramos obtener una donación bastante importante Seguimos pues como esperando esa parte Porque el costo siempre es elevado Ya después de la recuperación total de esta chica Estamos hablando por ahí unos dos meses aproximadamente Hasta que ya se retiren Si hay algún tipo de intervención como tal Retirar toda la parte ortopédica El hombre que disparó fue capturado Pero posteriormente dejado en libertad por falta de pruebas Mientras tanto la víctima de esta historia Busca un hogar Pero al tipo La policía y la justicia deben meterle Si tenía el arma legal Han parado Hacer uso en debido del arma Y en estado de herida Peor todavía Y si no Métele por porte ilegal Si no carga ningún elemento En María Bonita En la carrera 24 Número 1534 En San Francisco Bucaramanga Ropa exclusiva Y diseños especiales Si usted no le ha comprado el regalo a mamá Vaya a María Bonita Vaya con su mamita A María Bonita Carrera 24 1534 Pregúntele a Julián Cuáles son los diseños Cuáles son las promociones que hay Y cuál es la nueva camiseta de diseño exclusivo De la selección Colombia Que llegó a María Bonita Carrera 24 1534 Saludo motero para ustedes Feliz noche Dios me lo bendiga Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velásquez Pereira